Hola, te voy a enseñar a hacer un maquillaje fácil, práctico y sencillo. Aquí tienes mi foto de antes del maquillaje y también te presento todos los materiales que vamos a utilizar desde base, rubor, polvos, primer, todo. Lo primero que vamos a utilizar es el primer, el perfeccionador para corregir las imperfecciones, luego la base líquida, elixir de vida, antiedad, tono 3, el delineador de cejas, retroactil, marrón oscuro, el dúo de sombras, tulip. Te voy a enseñar cómo puedes aplicártelo con esos dos tonos. Es muy fácil, el tono 1 que es el más clarito, desde el lagrimal hasta la mitad y el tono 2 desde la mitad hacia afuera. Luego difuminamos de manera que se vea muy compacto a la vez. ¿Ok? Si quieres más intenso colocas más producto y si es menos intenso, menos producto. Ahora el rubor. Lo vamos a colocar, el rubor, encima del huesito de los pómulos. Así. Ahora el iluminador compacto, que me encanta mucho, lo vamos a colocar de esta manera. Encima del huesito, donde hemos colocado el rubor, vamos a colocar el iluminador. Luego en la puntita de la nariz, encima de las cejas y también un poquito en medio del huesito de la nariz. Así. El rímel, crece streng, que aparte de vernos las pestañas hermosas, nos va a ayudar a ayudarnos a crecer. Lo colocamos desde adentro hacia afuera, así. Arriba y también un poquito lo colocamos en la parte de abajo. Luego, el labial hidralib, líquido, efecto mate, lo vamos a colocar así. Si no tienes los labios bien definidos, vas a colocarte un poquito de delineador, pero a mí no me hace falta. Así que aquí estoy. ¿Qué tal?